Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al viento Mi cura es tu abrazo Tu suspiro es una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón